Más que te arreglamos tus damas Sobre más o menos los pormenores de separación de Nacchio Necesito hablar con Nacchio, ¿entendés? Nacchio, Nacchio Me da la... La baba de caracol que te dio el árabe ¿Qué, me la viste acá abajo? Sí Es camello No, la tenés vos No, es baba camello ¿Querés te la di? Sí, dámela ¿Ves la tenés acá abajo? ¡Dámela! ¡No, venía, venía! ¡Ay! ¿Qué haces, Analia? Es que me entrope... Hacé lo que sienta, lo que quieras, ¿eh? No te reprimas, hacé lo que sienta ¿Lo que siento? Sí, ¿qué sentí? Esto tiene un olor a lavandina, espectacular Lo que siento es que voy a arrancar a limpiar, ¿eh? Eso es lo que siento Permiso ¿Querés lavandina concentrada? Bueno, pero me la dio a mí... Alí Es un degenerado, no me puede una cosa así Lo voy a atropear Es lo único que puede hacer, tipo... O a un escopeta o un polcón o algo Se portó mal, ¿entendés? No, eso no te lo entendí Bueno, para ver si entendés esto Mirá América Pero es la versión de Nino Bravo ¡Ah, Monalía! Sabes la versión y todo ¡Vamos, gubada! Debbie, Debbie, ¿por qué te fuiste la grabación tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Debbie, ¿qué pasa? Mira, Nacho ¿Qué es eso? En esa caja... Sí Hay un montón de recuerdos que a mí me gustaría que vos te quedes No, no, no empecemos No, eh, no Date cuenta, Nacho Date cuenta Date cuenta Que lo nuestro se terminó No, no se terminó Y si no te das cuenta que lo nuestro se terminó Así es el mal en peor, Ignacio It's over, it's over No, no, over, no, over, no, over, no, over, no Mira, Nacho La servilleta Con el poema que me escribiste cuando salimos por primera vez a dar una vuelta por el espineta shopping No, el primer poema que te escribí ¿Sí? Mira, qué letra horrible Amor, amor, amor dulce Dulce, amor, chocolate Chocolate blanco, chocolate con burbujas Chocolate dulce, amor ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué? Porque sí te encantaba Estaba loca Decís loca por mí No, no, loca, loca, yo Estaba loca, yo No estabas medicada en esa época No estabas medicada ¿Qué decís? Mira, Nacho ¿Te acuerdas de los delfines que me arreglaste? Sí ¿Te acuerdas que me dijiste que cuando había tormenta los delfines iban a poner azules? Azules cuando hay tormenta Día nublado, azules Día diáfano, seguían azules Inestable, seguían azules Granizo, seguían azules No funcionó, Ignacio, no funcionó No, porque son delfines de río Ah, huevo a pere, un fenómeno Qué lindo Sí, un fenómeno Un fenómeno Este colaje lo compraste en el parque Rivadavia Este casete Seis patacones Seis patacones Te salió y adentro El cuarteto Supay vino El cuarteto Supay Veinte veces te pedí que lo cambien Es parecido Las entradas para ver Titanic Sí ¿Qué pasó? Primera fila sacaste Acá tenía la Acá la tenía Lo marido es la música Lo marido es la música Tita, ya sabe que se hunde el barco Quedé con el cuyo así ¿Para qué quiere ver la película ese marco se hunde? Una semana, sí, así, así quedé Todo el mundo sabe que el marco se hundió La arena y eso Me matás Explícame Explícame por qué juntamos arena de mar viejo Explícame por qué juntamos arena de un viaje a mar viejo Porque es tierra santa Porque es tierra santa ¿Por qué? En el mismo lugar donde juntamos la arena lo llenamos de caracoles Explícamelo Mira Nacho Haceme un favor grande, grande, grande Grande como mar viejo Llevale los caracolitos a Silvana de Isalvo Y se los metés uno a uno donde mejor le quepan Te lo dije No voy a poder continuar con esta mentira, Olimpia Voy a tener que decir toda la verdad Además tengo que pedir médico porque ya me siento muy mal Está bien, está bien, está bien Pero por favor trata de manejarte de una manera en la que no lastimes a nadie Te lo aconsejo yo porque yo siempre, siempre hago las cosas así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Por favor, Olimpia, decile a este individuo que el hijo que llevas en tus entrañas no es mío, no es mío Uy, empieza acá a medir la duda que me está comiendo el corazón Bueno, basta La que está embarazada soy yo Ah, bueno Olimpia no tiene nada que ver Bueno, entonces el que te va a romper la cabeza soy yo ¿Por qué? ¿Se pelea por mí? Bueno, ahora no Bueno, ahora no Bueno, ahora te perdono Ahora lo perdono Amigo mío Sí, sí, además lo voy a llevar a un traumatólogo porque tengo un conocido y nos hace un dos por uno Me lastimó Sí, vamos Bueno, voy a aprovechar ahora y voy a hablar con Coco porque prefiero que se entere por mí y no por otro lado Suerte, Miguel Gracias A vos también Sí, la verdad Y que, y no Y que, y que Sores ni Sores No atendemos grupos A ver, eh, señora Eh, perdón No, Sores, no importa que sean Sores Eh, eh ¿Y que, y quién conoce a la hermana Alba? Por favor Ay, cómo está esto que locura ¿Hola? No, no puedo dar información No, no, señor ¿En qué idioma se lo tengo que decir? No doy información Amelía ¿Necesito hablar con mi papá? ¿Lo viste? Eh, Lucmila Tu deseo va a ser imposible de realizar Mira qué lepsico estoy usando Porque tu papá Dijo que no quiere atender a nadie Sí, no, bueno, sí, está bien Pero lo mío es urgente Así que conmigo va a tener que hablar Sí, Liliana ¿A dónde que vos estaba? En el club ¿Dónde voy a estar? ¿Y te hay alguna cosa para mí? Sí, sí, sí Esta remera está muy transpirada Me la tenés que lavar, please, para mañana Ay, Dios, querido Qué sudor fuerte Luchy Vos y yo tenemos un trato Y el trato de maíz y fila Es muy, muy serio Precisa información De Nacho y Débora Yo no tengo información de Nacho y Débora Yo lo que sé Es que papá Fue con Ernesto y con Willy al club Se pelearon Y suspendieron el partido Y decí Y decí que la abuela Se enganchó con mi director técnico Y si no me suspendían a mí también Sí, amor ¿Qué es el amor que golpea la puerta? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Emilio Amay La pierna Sí, sí Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Un partido buenísimo Pues Sí Los chicos tienen mucha confianza en el técnico Que soy yo Hicimos la jugada previamente Que yo siempre te daba de centro a la boza Para que cabece el 9 Que es un altísimo que tengo Hicimos la jugada Todo cabezazo del área gol Como dice aquel viejo Potemba Del fútbol italiano Y tratamos siempre ¿Y que te prepara un cafecito? Sí, claro Bueno, dale, contame, contame Me caí esa jugada que yo practicaba en calma Ale, qué simpática P.I.F. ¿Qué queda su P.I.F.? Preparador físico Presa fácil Así que estaba bien, 54 Con altura, todo, hasta sillas, cuadro, todo Está perfecto Está perfecto Y esa silla está la lámpara De la tener que dividir La mesa me falta la mesa ¡Arquitecta! Arquitecta Qué alegría, qué alegría Yo la veo y... Ya que estás acá No me ayudás a... A medir la mesa Porque justo como viste que Débol y Nacho se... Sí, pero... Bueno, hay que dividir todo Quieren dividir, quieren poner un biopo Pero no, tengo que hablar con vos Y es algo serio Sí, ya sé Yo sé que no sos arquitecta Ya sé que sos contadora Sé que te llamás Antonio No, no, no No es sobre eso, no No es sobre eso, no Es algo mucho, mucho, mucho más No sé cómo decirlo ¿Te escucho? Bueno Bueno, sí La que está embarazada soy yo ¿Qué? No, no te puedo creer Yo sabía Yo sabía que cuando nos vimos En la puerta del baño Yo sabía que estabas hablando con Olimpia Y que no era Olimpia Que estabas embarazada Que eras vos, claro, seguro Yo lo sentía ¿Cómo lo voy a sentir? ¿Cómo lo voy a sentir Si es lo más bello que le puede pasar A un padre, ¿no? A una madre ¿Qué decís, Coco? ¿Qué decís? Claro que digo que estoy feliz Eso es lo que te decís No, Coco, por favor ¿Y cómo no voy a estar feliz Con una noticia de esta? No, es que no El padre de... Sí, el padre De tu criatura es... Pedraza, ¿quién va a ser si no? ¿Qué? Claro No, no, Antonia, no ¿Cómo no? Si entre nosotros dos nunca pasó... ¿Cómo que no? Nunca pasó nada ¿Cómo que no, Antonia? No, no sabes lo que estás diciendo Antonia, yo... Yo siempre traté de decírtelo De comunicártelo Y nunca encontré la forma Nunca encontré las pruebas Para decirte que entre vos y yo ¿Qué? Ese celular Préstame tu celular Tiene firmadora Tiene cámara de firmadora Sí, ¿qué tiene que ver eso Con mi embarazo? Segundo, yo seguro ¿Qué estás diciendo? Segundo, yo seguro Te pido por favor Ahí, 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 Antonia Ahí, no te muevas No te muevas Ay, no entiendo nada Antonia, ¿cómo... ¿Cómo explicarte, no? Es que... No es un problema lo que vos tenés Pero tenés una doble personalidad Y con esa doble personalidad Entre nosotros han pasado muchas cosas Vos así sos Antonia Pero ¿por qué yo te digo arquitecta? Arquitecta, porque... Cuando te soltás el pelo Pero por sobre todas las cosas Cuando te saco los lentes Soy la arquitecta ¿Eh? ¿Y qué pasó? Final de nuestra historia Le pedí a Coco Que nos divida La oficina en dos Así que te voy a pedir Por favor, Analia Que lo que él necesite Vos se lo des Sí Bueno, no, Debbie Ok ¿Por qué dividir en dos La oficina? Por favor, Débora, recapacitar Perdón, alguien me está conversando Porque no... Sí, soy yo ¿Qué tal tu marido? ¿Qué tal? ¿Recapacitar? Vos me estás diciendo a mí Que yo recapacité Pero no estás bueno Para las consultantes Por favor, no es una buena imagen ¿Y qué imagen querés? ¿Qué querés que le mostremos? ¿Que le mostremos las imágenes? ¿Que le mostremos las imágenes tuyas Comiéndole la boca a Silvana? ¿Eso querés? Porque vos me traicionaste, querido Vos me traicionaste Yo estoy casada Con papeles Estoy casada ¿Me entendés? Entonces yo ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Frente de traición ¿Qué hago? Pero ninguna traición Por favor, te recuerdo Que sos mi esposa todavía Yo te recuerdo Que a partir de ahora Yo quiero una separación Ignacio ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Por qué separación? ¿Por qué? Que estoy diciendo Que quiero una separación Que quiero una separación No, de ninguna manera Te lo digo Y te lo digo Y te lo dije Eso no va a ser posible Tenemos un contrato Que indica lo contrario